El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todos bienvenidos al tricentésimo vigésimo séptimo editorial de TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Aunque no quisiéramos seguir con el tema de Caregato, es imposible no hacerlo. Por la sencilla razón que para los mojaneros es debido a muerte resolver esta situación. Y además por el rumbo que ha tomado dicho contrato. Resulta que el consorcio que tiene el contrato de Caregato tomó la decisión de parar los trabajos y contrató al abogado Jaime Lombana para hacerlo efectivo y cobrar por ventanilla. Pues considera que la unidad de gestión de riesgo al mando del doctor Carlos Carrillo ha incumplido el mismo al no hacer efectivo los pagos parciales por el avance de la obra. Según el señor Carrillo, el motivo que alega el contratista para la suspensión provisional de los trabajos en Caregato está motivada en los altos niveles de crecimiento del río Cauca. Lo anterior queda desmentido totalmente porque como nunca para la época, los niveles del agua del río Cauca están por debajo de lo normal. Es decir, tiene barranco pelado como decimos los que vivimos a orillas de los ríos. Lo anterior quiere decir que vamos de mal en peor porque todos conocemos lo que significa un litigio o pleito jurídico y más si es con un organismo del Estado. En una entrevista con un medio de comunicación nacional, el señor Carrillo expresó que el consorcio, en vez de sentarse a hablar con él, lo que hizo fue contratar al abogado Lombana para demandarlo. Y el doctor Lombana, en una declaración expresa lo contrario, que el señor Carrillo ni siquiera contesta una llamada. Mejor dicho, ahora sí que se le torció el rabo a la puerca, como decía mi padre, porque tenemos dos peleas, una de micrófono y otra jurídica. Mientras todo eso sucede, las aguas siguen entrando a Lombana muy a pesar de tener el río Cauca los niveles por debajo del promedio para la época. Además del daño ecológico, económico y social que está produciendo Carrillo y Gato, ahora hay que sumarle el de la estructura de la carretera, especialmente los puentes, porque no solamente es el puente de las pozas el que está variado, hay otros que presentan fallas en sus cabeceras, lo cual hemos denunciado hasta más no poder sin que nadie nos tenga en cuenta. Al día de hoy, no conocemos los resultados de los estudios realizados por Lombías al puente de las pozas. Mejor dicho, como dice don Gregorio Viloria, de manera muy irónica, aquí no nos hace falta nada, porque tenemos todos los problemas completos. No podemos dejar pasar por alto el fallecimiento por causas naturales del líder mojanero Francisco de Paula Ordóñez Sampaio, más conocido como Pacho Ordóñez. Pacho, como es natural en la política, tenía sus seguidores y detractores, pero independientemente podemos decir que fue un gran luchador de la región de la mojana, un liberal de racamandaca, como decía el argot popular. La mojana pierde uno de sus grandes hijos, de los que se sentían, como dice mi hijo, el mayor Miguel Ángel Arcedía, orgullosamente mojanero. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Bienvenidos a una edición más de TV Mojana Noticias, información con objetividad. Comenzamos. Atención, noticia destacada de la semana. Ante la negativa del Gobierno Nacional de Cerrar Cara y Gato, líderes sociales y fuerzas vivas de la mojana, hacen la invitación a realizar este miércoles 7 de agosto, un paro indefinido en la mojana. Juan Sajona nos informa. Estamos pidiéndole hoy a todo el pueblo mojanero que nos acompañe el día 7 de agosto. El día de la batalla de Boyacá empieza la batalla de la mojana. 7 de agosto, batalla de la mojana. Fíjense, amigos mojaneros, si ustedes no protestan y no nos acompañan a la protesta, los verdaderos perjudicados van hacia ustedes. Porque hoy no vemos voluntad del Gobierno Nacional, ni el contratista, de tapar este chorro. Del Gobierno Nacional, ni del consorcio, de tapar este chorro. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Yo. ¿Saben una cosa? Yo en el Chino estoy inundado. Yo vivo en el municipio de El Chivo de Bolívar y yo estoy inundado. Están inundados ustedes. Y si ustedes no salen a apoyar esta protesta que tenemos el día 7 de agosto, con todas las juntaciones comunales, están ustedes condenados a seguir aguantando hambre y a seguir aguantando necesidades. Miren cómo está esto hoy. El río Cauca se sedimentó. Miren la playa que está al frente. Esta es la obra de Cargato. Esta es la obra de Cargato. Esta es la obra de Cargato. Miren el chorro. Chorro, ¿cómo está? Está muerto el chorrito. Hoy es un chorrito. Esa es la obra de Cargato. Y estoy parado aquí en los... En el cortaflujo. Cortaflujo que le llaman. Casi que estamos en el medio del río. Estamos en la cota 30 doble cero. Y la obra llega a la 35.50. Ahí arriba se ven las megabolsas. No hay voluntad del gobierno nacional ni del consorcio para cerrar Cargato. Triste realidad. El río Cauca hoy está pasando por el canal de la esperanza. 7 de agosto nos vamos para la apartada a bloquear la vía, a exigirle al gobierno nacional y al consorcio que hagan y terminen esta obra una buena vez por todas. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. La senadora Ana María Castañeda realizó un fuerte pronunciamiento en el Congreso de la República sobre la problemática de la región de la Mojana por el rompimiento de Cargato. Veamos. Yo quiero pedirle a los entes de control que se muden para la Mojana, que le metan la lupa a todas estas obras que no han terminado, que hoy tienen a la Mojana incomunicada. Seguimos con la problemática del chorro de Cargato. El director de la unidad creo que está en una parálisis por análisis porque así mismo le hemos pedido a los entes de control y ya algunos se han pronunciado. Por ejemplo, la Procuraduría pidió un informe al director de la unidad sobre esta obra por un posible detrimento patrimonial. Asimismo, quiero poner en contexto esta comisión, también la Procuraduría lo hizo, la situación del daño en la estructura del Fuente de las Cosas en jurisdicción de San Benito Abad sobre la vía San Marcos-Managuar en el kilómetro 18 e impide ahora la conexión terrestre de los municipios de Guaranda y Managuar con San Marcos y el resto del departamento de Supre. Quien días se ha hecho cargo de esta problemática le queremos pedir celeridad. Por último, que hay una importante vía en el sector conocido como Lleve de los Arrastres en un tramo de 17 kilómetros que va desde la vereda de Portón en el municipio de Managuar hasta la vereda Nueva Esperanza en Guaranda. Hago un llamado para que se ponga la lupa sobre este contrato para que haya transparencia en la ejecución y se retomen las obras. Todas las obras están paralizadas y la vía se está deteriorando. TV Mojana Noticias Información con Objetividad Caraegato sigue generando polémica entre la comunidad y los agentes del gobierno nacional. Lo que es evidente es que los habitantes de La Mojana sufren los estragos del agua. Veamos esta información. Bueno, yo básicamente lo que veo aquí es abandono, desidia. El último oficio de la interventoría pues básicamente dice que esta obra está abandonada, que no hay personal y que nadie está haciendo nada. Y el paso siguiente pues es hacer pues tomar las medidas jurídicas que sean pertinentes por supuesto garantizando el debido proceso al contratista. Yo creo que aquí hay algo bien importante de decir. Recuerde que aquí se comprometieron 130 mil millones de pesos. Eso es una cantidad ingente de dinero más los otros casi 5 mil millones de pesos que cuesta la interventoría. Se le dieron además de una forma pues que es asombrosa 26 mil millones de pesos de adelanto. 26 mil millones que yo pues francamente aquí no los veo. Nosotros estamos aquí para servirle al pueblo mojanero, estamos entregando ayudas humanitarias, estamos entregando subsidios de arriendo y vamos a construir aquí una obra que realmente funcione, pero que funcione para el campesinado mojanero, no para los contratistas. advierte la unidad de gestión de riesgo con esta visita que hay un evidente incumplimiento. ¿Qué hay que decirle a ustedes? Realmente las cosas no son así. El consorcio ha venido cumpliendo. En estos momentos la obra, como ustedes lo ven, tiene un avance del 60% y la unidad nacional de gestión de riesgo nos ha dado un anticipo del 20%. Es decir, nosotros ya al día de hoy hemos pasado tres altas parciales que están en la unidad de gestión de riesgo y no han sido canceladas. Dentro de las cláusulas contractuales se establece que la unidad de riesgo debe ir cancelando pagos parciales de avance de obra para darle su financiero al contratista. Entonces, en estos momentos sí es cierto, o sea, tenemos poca capacidad operativa pero es porque nos hacen falta los recursos para terminar. Ya tenemos bolsas en Buenaventura en dos o tres días deben de llegar aquí a hoy. Entonces, el consorcio como tal está cumpliendo, ha venido cumpliendo, estamos en obra, no hemos abandonado la obra y estamos dispuestos a terminar la obra. TV Mojana Noticias Información con Objetividad Martín Acuña Polanco nos trae más información en TV Mojana Noticias. En un informe de su gestión administrativa correspondiente al primer semestre del año 2024, el alcalde Azacure Hernández ante la opinión pública dio a conocer el balance de sus actividades como mandatario municipal en materia de vías, salud y educación. Administrativamente el municipio creo que podríamos hablar de un balance positivo precisamente en estos temas que internamente nos competen hoy los empleados de la administración municipal y de la S municipal van a artilla por lo menos con los salarios que a esta administración le corresponde eso habla muy bien de nosotros como administración que prometimos que todo trabajo iba a ser compensado como debía ser y así ha sido logramos minimizar un poco el déficit fiscal que se presentó cuando recibimos esta administración hasta donde los recursos propios así lo permitieron seguimos en el tema de recaudo necesitamos que la población pague las contribuciones pague los impuestos para poder con esto seguir ejecutando las obras que tenemos planeadas a largo plazo hace poco fue aprobado el plan de desarrollo que nos marca la ruta de trabajo que tenemos para el municipio de Sucre en estos cuatro años este es un año de planificación que así ha sido tenemos obras pendientes de ejecución tenemos obras pendientes de inicio por lo pronto estamos a la espera de que se inicien los trabajos en las calles Ayacucho y a venir a los estudiantes como también las intervenciones en San José de Buenavista para temas de agua potable lo mismo en La Ventura Villavé San Carlos que más es una obra que realmente son prioritarias y necesarias para el municipio de Sucre estamos a la espera también de la entrega de los paneles solares que se están instalando en el ecoducto del municipio de Sucre aquí en la cabecera municipal que va a permitir que haya un mayor bombeo y un menor costo es la idea que se ha venido implementando en la mayoría de los ecoductos en el municipio ya La Palma cuenta con paneles solares quita sueño si mal no estoy los guamos también tienen esta tecnología de energías renovables que permiten que cada vez sean menos los costos de operatividad y que permiten que la recolección porque es necesario que la misma comunidad mantenga estos ecoductos se permitan la misma inversión y sostenimiento de sus propios ecoductos en general creo que el balance ha sido positivo a pesar de las adversidades que nos hemos encontrado no es un año fácil comenzarlo con con las inundaciones que este año se presentaron por la ruptura del chorro del carregato han habido afectaciones en caños han habido afectaciones en los caminos veredales han habido afectaciones inclusive en la cabecera municipal para sus accesos pero hemos de la mano con la comunidad debo reconocerlo gracias a los presidentes de Juntas de acciones comunales gracias a esos líderes comunitarios que también están aportando hemos logrado sacar adelante estas calamidades irlas superando hace poco entregamos la dotación de instrumentos musicales para la banda de paz en el municipio de Sucre presentada en su mayoría por los estudiantes del colegio de Nuestra Señora Las Mercedes estamos en el tema de la reactivación deportiva y cultural tuvimos el evento de nuevo comienzo tuvimos ya está pronto el próximo empezar el programa de docto mayor el país ya se está ejecutando en el municipio el transporte escolar se está prestando las actividades culturales se están realizando bueno en época de invierno pues y de verano entendimos lo que pasó con las festividades pero son cosas que entendemos suceden en la geografía de nuestro municipio pero que gracias hemos podido sobrellevar y aquí estamos pendientes de que estos cuatro años perdón estos tres años venideros sean mucho mejor en cuanto a las condiciones de trabajo y que me permitan pues que hagamos una mayor inversión y que las obras realmente se van reflejadas en el municipio en materia de vías que se ha hecho en materia de vías iniciando el año hubo un trabajo con parte de la unidad nacional de gestión de riesgo en la rehabilitación de la vía de occidente entre la palma malambo y sucre sucre esas vías hoy se encuentran afectadas lógicamente por las inundaciones y las constantes lluvias sin embargo hemos logrado vuelvo y repito con la ayuda de la comunidad de recuperar algunas vías se logró tapar el chorro de Isla Gran entre Isla Gran y las Caracuchas con la comunidad fue un trabajo meramente de la comunidad nosotros aportamos los costales y ellos la mano de obra trabajamos también para colocar costales repito de la mano de la comunidad en el chorro de Santa Elena la mayoría han elaborado puentes artesanales en todos estos trabajos hemos colaborado para incentivar porque esta labor comunitaria esta labor que tiene este sentido de pertenencia que se está recorrando en el municipio no hay que dejarlo perder y es necesario que la comunidad trabaje de la mano con nosotros y nosotros siempre estar apoyando estas iniciativas ¿Cómo está el proyecto Sucre el Cauchal? Nosotros estamos esperando que oficialmente haya un pronunciamiento por parte de la entidad contratante y diga quién fue el ganador de esta licitación que está alrededor de los 140.000 millones las propuestas que se presentaron oscilan en 138.000 millones esperemos que se haga oficial y que una vez se firmen los documentos consenientes y que el estudio técnico y diseño se haga tengamos claridad de qué tramo y qué tramo se van a intervenir y qué tanta distancia se va a trabajar Una de las falencias en el municipio de Sucre es la salud que se venía dando en el hospital Santa Catalina escena ¿cómo está la salud usted como presidente de la junta 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 la atención ha mejorado son muchas las falencias que no podemos solucionar en un solo año el transporte terrestre fue un impedimento iniciando el año ya hoy contamos con una ambulancia en la cabecera municipal TV Mojana Noticias Información con Objetividad TV Mojana Noticias Información con Objetividad Se realizó con éxito la tercera jornada de vacunación nacional en el corregimiento de San Roque municipio de Majahual Sucre en esta jornada nacional que fue la tercera que se viene realizando como lo emana el Ministerio de Salud realizada en el corregimiento San Roque a través del personal de PAI de la S Centro de Salud de Majahual buscamos trabajar todo lo que fue las vacunas de los niños menores de 5 años intensificar la vacunación contra cáncer de cuello uterino BPH y también seguir trabajando la vacuna moderna en nuestros niños es fundamental y cabe resaltar que aparte del servicio de vacunación prestamos los servicios de medicina de odontología citologías y aparte pues nuestro crecimiento y desarrollo para que sigamos llevando ese control a nuestros niños Doctora ¿Cómo fue la respuesta de la comunidad en esta gran jornada? Bueno muy agradecidos con la comunidad de San Roque con la respuesta del corregimiento a ese llamado o a esa invitación que hace la S Centro de Salud a través de nuestro personal y con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal y de la Secretaría de Salud Municipal para llegar a prestar nuestros servicios agradecidos con ellos por la respuesta por creer en este trabajo que se viene desarrollando para seguir contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población mensaje mensaje para la comunidad majagualeta insistirle a la comunidad de majagual que acudan a nuestros llamados que vacunen los niños que las vacunas son gratis y que salvan vidas y que aquí estamos prestos a llegar a cada rincón de nuestro municipio la doctora la doctora María Fernanda Gutiérrez nos habla de esta jornada que se ha realizado en el corregimiento de San Roque el día de hoy estamos aquí efectivamente en el corregimiento de San Roque estamos realizando una jornada de vacunación en conjunto con el equipo de PYM de la S Centro de Salud Majagual estamos haciendo una jornada de atención a todas las madres con niños menores de 5 años que están siendo atendidas por consultas de medicina general que están siendo atendidos los niños en todo el tema de salud oral como nuestra doctora doctora Nori también estamos haciendo un ejercicio de desarrollo entonces agradecidos con toda la acogida de la comunidad que han participado activamente todo el día de hoy y la idea precisamente es eso que aprovechen esos espacios que diseñamos para que ellas no tengan que trasladarse a la instalación de la S sino que puedan aprovechar todos estos servicios en sus respectivas zonas extendemos nuestro agradecimiento nuestro payo y a nuestra gerente la doctora María Mozar de Sánchez gracias por su apoyo ya que gracias a ella nosotros hemos podido ejecutar todas las actividades contempladas en nuestro plan de intervenciones colectivas como son la visita precisamente que estamos haciendo durante este corregimiento y enormemente agradecido por la comunidad por su acompañamiento mensaje para la comunidad de la región de la Mojana y Majahual especialmente bueno el mensaje principal es que sepan que la S Centro de Salud está comprometida la Secretaría de Salud está comprometida y nuestro aparte está comprometido con mejorar los servicios de la salud y la necesidad para los entonces lo importante lo que tenemos de ellos es que participen de todos los eventos de todas aquellas actividades que nosotros programamos para que ellos también tengan ese aporte y puedan aprovechar todo lo que nosotros necesitamos para su vida TV Mojana noticias información con objetividad a continuación les presentamos más información en TV Mojana noticias Tatiana Valeta subsecretaria de la mujer y actividad de género del departamento de su y el día de hoy estamos en el municipio de San Marcos conociendo a la asociación agrosolidaria una asociación conformada por un grupo grande de mujeres que se dedican pues aquí te voy a mostrar uno de sus productos se dedican a trabajar lo que es la caña flecha hacer sombreros mochilas este tipo de voltos y otros otros productos más pero también hay un grupo interesado en lo que tiene que ver con la confección y la modistería ellos nos han pedido a la gobernación de Sucre que les apoyemos que fortalezcamos su asociación que les enseñemos más acerca de la asociatividad y sobre todo que podamos gestionar esos cursos que ellas necesitan para capacitarse en modistería y poder ellas de esa manera aplicar a poder tener un taller de postura de confecciones para sacar una línea de ropa que ya ellas han determinado entonces estamos aquí una la conocimos fue una experiencia agradable maravillosa ver mujeres que están madres cabezas de familia en su gran mayoría y que están trabajando para sacar adelante a su familia pero que también tienen una visión de futuro extraordinaria y que se ven trabajando de forma grupal asociativamente y sacando un producto que las pueda identificar y que pueda dejar marca y sello en el territorio porque Sucre es tierra de oportunidades buenos días mi nombre es Carlos Flores representante legal de agrosolidaria San Marco en nombre de agrosolidaria es asociación de prosumidores agroecológicos y artesanales agrosolidaria seccional San Marco aquí hacemos parte de la organización agrosolidaria donde estamos elaborando bolsos en caña flecha mochilas tejidas a crochet y el telar vertical haciendo ponchos bufandas y todo tipo de accesorios gracias a la gobernación de Sucre por estos espacios que nos está brindando hoy día que nos dan la oportunidad de nosotros poder promocionar nuestros productos y llevarlos al mercado internacional y nacional ya que por estos medios estamos prestos para que nosotros podamos promocionar estos productos gracias a la gobernación de Sucre por estos espacios que nos brindan hoy y que sigan avanzando ahí en la lucha de los grupos asociativos y grupos asociados a la formación y al desarrollo de cada uno de estos proyectos TV Mojana Noticias información con objetividad Martín Acuña Polanco nos trae más información en TV Mojana Noticias con un gran profesionalismo la unidad de víctimas viene atendiendo a la población afectada por el conflicto de los grupos al margen de la ley en el municipio de Sucre Sucre Raúl Álvarez funcionario de la unidad para las víctimas adscrito a reparación individual área de indemnizaciones en esta mañana nos encontramos aquí en el hermoso municipio de Sucre Sucre pues la invitación que se le hace a todas las víctimas residentes en el municipio de Sucre y todo su corregimiento área rural y urbana es a que se acerquen al centro al punto de atención a víctimas aquí del municipio de Sucre actualmente se encuentra activo atendiendo en horario normal de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde pues cuenta con una funcionaria de la unidad para las víctimas la cual los asesorarán en todo el trámite los trámites pertinentes ante la unidad para las víctimas cabe recalcar que los trámites son totalmente gratuitos no tienen ningún costo y no son no necesitan intermediarios la víctima se acerca hasta acá y se le brinda toda la información oportuna se encuentra ubicado en puntos de atención a víctimas en la calle de Acucho sector esquina al lado de la cámara de comercio TV Mojana Noticias Información con Objetividad TV Mojana Noticias Información con Objetividad Volvió al fútbol profesional a Cincelejo con el equipo Águilas Doradas quien derrotó a Patriotas con un marcador de tres coles por dos en un vibrante partido Juan Sajona entrevistó a los jugadores de las Águilas Doradas veamos Bueno esta es la sencillez de los jugadores de Águilas de Cincelejo de verdad contento su nombre Jason Quiñones Giancarlo Pineda Guillermo Celis Bueno gente goleadora aquí tenemos el goleador del día de ayer definitivamente ¿Cómo se sintió Celis? Nítido bacano por el apoyo bacano El mensaje para la gente de TV Mojana que nos ven a través de el canal 8 de Monitor Spy Un saludo especial para toda la gente yo me lo bendiga muchas gracias el significado de estar jugando en tu tierra Celis muy especial todo bacano una alegría muy grande a ver Quiñones el hombre del gol contento de estar en Cincelejo Sí, claro contento la cubría muy bacana y bueno feliz de estar acá ¿Qué se viene para el deporte en el departamento de Sucre? No, no estamos contentos vienen cosas grandes yo creo que el apoyo es incondicional y bueno vamos a dar todo de nosotros para que todo se vea Bueno un carta de enero Pineda el mensaje para la gente de Cincelejo Te vemos Ana aquí estamos firme firme Cincelejo Mucha atención que se formará el cuadro local en el arco Víctor Moreno Jackson Quiñones Javier Mena Mateo Garavito Guillermo Celis Gainer Coex Jesús Riva Freddy Salazar TV Mojana Noticias Información con Objetividad En un ambiente lleno de alegría y con fraternidad se realizó la gran final del campeonato de microfútbol en el municipio de Majagual evento que contó con el apoyo del alcalde Luis Zampallo veamos este reportaje Alex primero que todo agradecer a la administración municipal por haber tenido esta iniciativa de rescatar de recuperar desde cierto modo el deporte para nuestra tierra y bueno lo importante es que ya estamos en estas fases finales gracias a Dios también hoy ha culminado de la mejor manera y esperemos de que la final también concluya de esa forma que no haya problema y que los equipos están concientizados de que esto es para divertirse y que bueno más allá de que se pueden contener cosas importantes Ale lo mejor de los mejores que se ha venido haciendo en nuestro municipio este año Lucho Zampallo ha tirado el todo por el todo con este campeonato regional invitando a todos los caceríos municipios y veredas es lo mejor que Lucho Zampallo ha hecho en toda nuestra región para mostrar un botón aquí no hay donde mete más gente y si no el próximo año que viene será mejor todavía más que este año el deporte 100% Lucho Ale Lucho Zampallo siempre apoyando apoyando el deporte y la cultura sobre todo lo bien para nuestro municipio agradecido con Dios porque nos dio esa oportunidad de llegar a la final no fue fácil pero tampoco fue difícil estamos aquí luchando para ver si llegamos al triunfo para ver si somos campeones agradecido con la organización que está haciendo este campeonato regional gracias señor alcalde por apoyar el deporte le agradezco eso que ayude a la juventud Zampallo pues gracias a la alcaldía municipal cabeza Nuestra alcalde Lucho Zampallo por siempre apoyar el deporte algo muy magnífico la gente la familia se integró hoy en Majahual un día de fiesta de fútbol y pues eso es lo que queremos para nuestra gente nuestra comunidad el deporte de salud es vida y pues y hace que nuestros jóvenes no se desvienen en caminos malos sino está pendiente siempre en el deporte bueno primeramente darle gracias a Dios porque sin él no pudiésemos llegar a esta instancia donde llegamos pues agradecido con todas las personas que nos apoyan a la organización que está realizando un buen torneo y estamos en la final vamos para adelante a ganarla a ser campeón me parece excelente jugamos con con berraquera como se debe jugar una semifinal ahora vamos a prepararnos para jugar la final y vamos a ganarla ¿cómo es el apoyo del alcalde con este deporte? pues hemos visto que es bueno para las veredas que se divierta la gente deben hacer más campeonatos como este para que la gente venga y se divierta con el fútbol bueno primero que todo agradecerle a Dios agradecerle a Dios por bueno por este triunfo y y nada aprovecharlo y gozarla vamos para adelante ¿cómo ves el apoyo de Lucho Sampaio del deporte? está muy bien el alcalde lo vi bien excelente para que es un buen alcalde apoyando este deporte apoyando este deporte hombre amigo primero que todo darle las gracias a Dios por este bonito evento darle las gracias a nuestro alcalde Lucho Sampaio que pues ha hecho un gran esfuerzo para que este torneo regional siga adelante y sea un buen espectáculo para la gente que la gente se divierta que vengan familia que como te digo que bueno goce que goce que goce y vendrán muchas cosas mejores para el deporte Ale que bueno recatá TV Mojana Noticias información con objetividad Martín Acuña Polanco nos trae más información en TV Mojana Noticias El pasado jueves primero de agosto se jugó la final de El Octagonal organizado por técnicos y amantes al buen fútbol en el municipio de Sucre un evento que aglutina una gran asistencia de la región apasionados por el deporte del balompié después de el tiempo reglamentario se fueron al lanzamiento desde el punto penal saliendo victorioso el equipo de Zapata ante el representativo de Sucre Mi nombre es Juan Carlos Medrano Martínez ¿Cómo fue organizado el campeonato? Bueno aquí entre los amigos mesas escularas y personas nos hicimos en la meta de localizar son un octagonal para reactivar este deporte acá en el municipio de Sucre y así darle una actividad física a los muchachos ¿De dónde salen los recursos? Bueno los recursos salen de la siguiente forma Marco entre le ponemos unas inscripciones donde los equipos tenían que apuntar de los 100 mil pesos por inscripciones pero algunos equipos no pagaron las inscripciones completas otros no las dieron entonces el alcance nos hizo una colaboración también aportó a un equipo que se pudiera efectuar en el comercio por razones del compañero de esta inmensa fue haciendo unas ayudas y quiero algunos comerciantes que aportaron dentro de eso también yo hoy aporté un trabajo para él ¿Desde cuándo jugó fútbol Ezequiel? Desde mi niñez ¿Hasta qué edad dejó de jugar fútbol? A parita porque tuve un accidente en la polera cuando jugábamos en el veterano para un joven llegar a la cima ¿Qué se requiere? Mucha disciplina y que le guste el deporte bastante ¿Qué le aconseja a usted a la juventud en el día de hoy? Hombre, que hagan deporte realmente el deporte es vida salud el deporte es lo más importante que puede tener el ser humano ¿Cómo ve usted los campeonatos que se llenan a cabo aquí en Sucre Sucre? Se están realizando unos campeonatos ahora en esta nueva administración que está apoyando el alcalde está apoyando sus deportes y esperamos que siga así y que sea mejor lo que venga Martín Medrano ¿Qué pasó con el equipo? El equipo tenemos un equipo muy bueno competitivo lo que pasa es que con el equipo que estábamos enfrentándonos en un equipo bastante bueno con una final reñida en los penas cualquiera puede ganar se dieron varios penas repitieron penas hasta las dieron más yo o sea penas y un castigado entonces fue un final excelente ¿Qué los motivó a ustedes para venir a jugar Sucre Sucre? Nos motivó la mano vuelta ya que Sucre Sucre ha sido un equipo que ha participado varias veces en el corrido de esa masa y pues decidimos venir nosotros ahora a su pueblo alegrarlo y no nos fue como lo esperábamos pero gracias a Dios que estamos bien y todo fue un éxito y bueno ¿Qué hace su equipo para costearse los gastos y llegar a Sucre Sucre? ¿Qué hace? Nosotros cada quien contratamos un Johnson y cada persona paga por pasar para podernos dirigir acá el Johnson nos cobra 500 mil pesos cada avenida que mueste hasta acá todo ha sido un esfuerzo pero gracias a Dios siempre hemos cumplido Sabemos que Zapato es un buen equipo ¿Qué apoyo reciben de la administración municipal? Nosotros hasta el momento no estamos recibiendo ninguna ayuda nosotros mismos nos paremos por sí mismos y venimos hacia acá recogemos yo como técnica del equipo me considero una líder y yo misma busco soluciono mis propios problemas y bueno gracias a Dios contratamos un Johnson y siempre nos vinimos hacia acá y siempre cumpliendo TV Mojana Noticias Información con Objetividad TV Mojana Noticias Información con Objetividad En TV Mojana Noticias les presentamos la retreta de la semana con la banda departamental de Sucre presenta Humberto Zajona Orozco desde Cincelejo como dice el dicho no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy pero como hoy es miércoles de banda deja eso para otro día y vacílatela con Sajo con Sabor y la banda departamental de Sucre viene a ritmo de gaita la gaita de las flores del maestro Lucho Bermúdez de las flores de la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.